Redacción Publimetro, habrá charlas, talleres y rutas por Lima este fin de semana. Las intervenciones artísticas urbanas mejoran la calidad de vida de los vecinos y la convivencia ciudadana. Foto, USI, el lugar de la memoria, tolerancia y la inclusión social, LUM, en Miraflores es desde este miércoles la sede del 3 Foro Internacional de Intervenciones Urbanas. Bajo el lema, Espacio Público, de la Acción Ciudadana a la Política Urbana, este evento busca difundir propuestas para la recuperación del espacio público de parte de los vecinos. Son tres días de conferencias en el LUM, hasta el viernes, mañana. El sábado organizamos talleres en el Centro Cultural de Bellas Artes Junior. Guayaga 402, Centro de Lima, y el domingo 12 realizaremos rutas a diferentes lugares de la ciudad en los que, gracias a las acciones ciudadanas, se puede participar en la experiencia de vivir la ciudad. Indica Lucía Nogales, Coordinadora de Ocupa tu Calle, Iniciativa del Observatorio Ciudadano Lima ¿Cómo vamos? Allí también se discutirá sobre los beneficios de la promoción de los espacios públicos en la mejora de la calidad de vida, a la movilidad sostenible, la apropiación ciudadana, la cohesión social y la cultura. Las rutas tienen un costo de S, 10 y van por el Cerro San Cristóbal en el RIMAC, el Morro Solar en Chorrillos, la Residencial San Felipe en Jesús María, entre otros puntos. Una de las principales intervenciones se ha realizado en el cruce de las calles General Mendiburu y 8 de Octubre, en Miraflores. Gracias a la pintura y una mejor señalización en la pista, se ha creado un cruce peatonal más seguro. Cada taller cuesta S, 10, lo sabrás sobre bioguertos parklets, implementación de proyectos urbanos e incluso hay uno sobre Minecraft, un videojuego de construcción, el espacio público es de todos. Invitamos a la gente a ver todas las acciones que se están haciendo y toda la gente que está intentando transformar la ciudad y tratando de convencer a las autoridades de que se involucren en este tema. Mira el programa completo de actividades y los horarios de los talleres y rutas aquí, datos, el ingreso es libre. No tienes que inscribirte previamente, puedes hacerlo en el LUM. El LUM está ubicado en Bajada San Martín 151, Miraflores, si deseas un certificado de asistencia al foro, este tiene un costo de 50 soles. El pago incluye una bolsa con obsequios, notas relacionadas. Proyecto de ley plantea ir a trabajar en bicicleta durante 30 días y recibir un día libre. Nuevo malecón de la Costa Verde estará listo a fines de octubre y así van los Trabajos China, crean carril exclusivo para peatones que ven el celular al caminar San Isidro Instala estos cruces peatonales artísticos San Isidro Intervenciones artísticas para promover el respeto al peatón Fotospublimetro.p Fotospublimetro.com